El área brasileña. El área brasileña. Apáguelo. ¿No sabe que hay un apagón obligatorio? Perdone, agente. Estamos buscando el Teatro de la Calle 42. ¿Están ustedes frente a su fachada? Teatro de la Calle 42. Dan Christie y Vicky Lein en Estrellas en tus ojos. Tricésimo cuarta y última semana. ¿Está Dan Christie ahí dentro? Aquí no se le ha perdido nada. Ya. Bueno, ya lo has oído. ¿Dónde se ha metido? No está en ninguna parte. He llamado al Bar del Astro, al Den Waldorf, al Lams Club, al Fires, al 21, al Stork, incluso al Kristall Mayer. A la policía, al hospital, al depósito de cadáveres, al Club de Caza de Chester, a Roseland. Y no hay rastro de él. ¿Has mirado? He mirado en todos los camerinos. En el de Vicky, el de las coristas, las cantantes, incluso en el suyo. Y nada de nada. Tiene que salir a escena, así que búscale. ¿Cómo? ¿No busque debajo de las butacas? Paso, paso. ¿Dan Christie? Un segundo, mi vida. Encima sordo. Necesita una trompetita. Tengo que darte una noticia. Dan anuló nuestra cita porque tenía... Vaya novedad. Espera, dijo que debía anularla porque tenía una sorpresa para mí. Eso me huele a excusa. A mí me huele a anillo de compromiso. ¿Qué otra sorpresa podría ser? Mira, niña, a los hombres me han dado muchas sorpresas y desde luego no eran anillos. ¿Puedes entrar? Vicky. Víctor Prince. ¿No estabas en Europa? Seguro que lo han echado. Qué alegría me da verte. Vicky, Vicky, Vicky. Lo suponía. El tiempo no ha hecho sino añadirte mucha más belleza. Gracias. Hola. Hola, Phoebe. Tú sigues igual. Vicky Lane en persona casi no puedo creerlo. La genuina en carne y hueso. Y con un par de kilitos más. Bailar contigo me sentaba bien. Eras tan enérgico que nunca sobrepasaba los 55. Espero que bailases conmigo por algo más. ¿Cuándo podremos hablar? Cinco minutos, Vicky. Gracias, Tommy. Lo siento, Víctor. La escena me reclama. Phoebe, dile a Adán que me gustaría verle antes de empezar. Oh, Vicky. Ay, que pronto se ha pasado un año, ¿eh? Un año pensando en ti. Durante toda la gira te he echado de menos. Tú estabas presente en los canales de Venecia, las cimas del Tirol. Nadie podrá reemplazarte. No habrá otros Víctor y Victoria. Vuelve, Vicky. Eso es muy halagador, pero... Nos reclaman los mejores locales. Todos te están esperando. Y como no, mi corazón también. En este momento más de mil personas me esperan ahí fuera. ¡Ay, Vicky! Tengo un paso nuevo. Lo llamo Víctor. Bueno, luego me lo... ¿Das una vuelta? ¿Qué hora es? Es muy tarde. Adiós. Adiós, Vicky. ¿Y Dan? Eso mismo venía a preguntarte. ¿Qué es lo que insinúas? Que DC es un informal recalcitrante. Ha vuelto a desaparecer. Solo falta por llamar a la Casa Blanca. Tal vez esté allí. Tenemos que actuar. ¿Qué vamos a hacer? Los del coro tienen tablas, pero como no aparezca pronto, acabarán con todo el repertorio. Nunca se retrasó tanto. Esta vez necesitará una buena excusa. La tiene. Dan ha ido a comprarme un anillo de compromiso. Total, ¿por qué se retrasé un poco? Quisiera pensar que es cierto. Sin embargo, de ese no me fío. Es cierto, porque vamos a casarnos. ¿En serio? Las desgracias. Nunca vienes sola. Gracias. Tendrás que actuar sin él. Phoebe. ¿Qué? Si quieres mi consejo, no debes preocuparte por nada. ¿Nada? ¿Has olvidado a Boston? Hay que ser justos. Le persillo a ella. Él debió correr más. ¿Qué te apuestas a que ahora está con alguna? No debes precipitarte en tus conclusiones. ¿Acaso eres adivina? Pronto saldré de dudas. Cuando huela el perfume, sabré con quién ha estado. Si es tabú esa del cine cristalino, la modelo. Si es mi pecado, entonces... Esa podría ser yo. Gracias por traerme, Nelly. Gracias a ti, Dani, por todo. Ha sido maravilloso. Eres un encanto. ¿De veras? ¿Nos veremos en el club de caza? Bueno, trataré de ir. Adiós. ¿Puedo ver cómo te maquillas? Debe ser excitante. Es muy tarde y no creo que me maquille. Adiós. Se me ocurre otra cosa. ¿Por qué no dejas que esté un poco entre bastidores? Verás, no te lo aconsejo. Es la última noche y estarán todos muy nerviosos. Adiós. Espera, te he manchado. Mi barra de labios es muy indiscreta. Bueno, adiós. Toma, Bo. Llévalo esto a mano. Gracias, se alegrará. ¿Es tarde? ¿Tarde? Perdona, el tiempo se me fue volando. ¡Listos! ¿Qué hace que el tiempo vuele? No entiendo. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Dónde has estado? Solo he ido de compras. ¿Ahora usas perfume de mujer? ¿Qué? ¡Oh! Verás, me puse un poco de agua de colonia. ¿Demasiado fuerte? Demasiado cara. La colonia no vale 32 dólares la onza. ¿Qué es? Rendición. A ese precio, la única que conozco que puede permitirse comprar rendiciones es a Cursi de Park Avenue que se llama Marilyn. ¡Qué desconfiadas sois las mujeres! ¿Nunca te ha pillado un atasco? ¿Un atasco? ¿Ahora las llaman así? Christy, por favor, escena. ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dólares la onza! ¿Cómo puedo competir? Eres una desconfiada. ¡Rendición! ¿Te rendiste? Como detective privado no tendrías precio. Mi público nos reclama. Vamos. Hola, Phoebe. ¿Qué tal? Hola, Gordy. ¿Vas muy guapo? Sí, es la noche de la despedida. He estado entre el público. No cabe un alfiler. Debí pedir más porcentaje a la empresa. Los ha exprimido. No estaba pensando en mí. Lo primero son los intereses de mis clientes. Exacto. Había ido a comprar un anillo y ya ves, lo has estropeado. Enséñamelo. Bueno, lo dejé en Cartier porque... ¿Por qué, Dani? Porque he encargado que graben una inscripción. Solo por eso. ¿Quieres saber lo que pone? Está bien, te lo diré. A Vicky con amor. Juntos hasta que caiga el último telón. He pagado dos dólares por palabra y tardarán día y medio en grabarlas. ¿Quieres saber su precio? Ya te traeré la factura. Juntos hasta que caiga... ¿Has puesto eso? Pues... ¿No te gusta? ¡Oh, Dan! Ah, y las peleas de enamorado son como un calcetín. Un zurcido y ya está. Qué delicado eres. ¿Podrás perdonarme? Hay que ver la que has organizado. Los que tienen mal genio envejecen mucho más de risa. Y cuando pienses llorar, no te pongas rímel. M. Chicos, ya tengo quien financie el nuevo espectáculo. ¿La M es tu inicial? Sí, no. Me lo prestó Mac, uno de los tramoístas, porque se me metió algo en un ojo. Es un pañuelo de mujer. Huele a perfume y está manchado de carní. Es de Mac. Lo reconocería cualquier... ¡Cállate! ¿Has salido con esa, Marilyn? ¿Me prometiste que no? No he salido. He tropezado con ella. ¿Tú nunca tropiezas con nadie? Ha debido ser una colisión. Lo lo tengo bien merecido por tonta. Por favor, Vicky, no puedes condenarme solo por las apariencias. Compré la sortija y tropecé con Marilyn. Te juro solemnemente que soy otro. Hasta que tropieces con otras faldas y tengo que competir con 50 millones de mujeres. ¿Cómo pretendes que me sienta? Vicky, te he dicho la verdad. La verdad. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Muy bien. Puedes salir con la señorita Echos de Sociedad porque yo no te aguanto. Por favor, Vicky, tienes que ser más convenado. ¿No te has cambiado? Jamás cambiará. Vicky, ¿qué haces vestida así? Tenéis que actuar juntos dentro de dos minutos. Ni dentro de dos siglos. Busca a mi sustituta. Está bien, espera. Vicky. Abre, tienes que escucharme. Dan, vas a lastimarte los nudillos. Tú grita, yo le doy. Solo quiero que me escuches un minuto. Esto es una tormenta de verano. Ya pasará. No quiero ni darle. Significa eso que no vas a actuar con él. Volvería a la sanidad si no estoy dispuesta a sufrir más. Vicky. Confidencial. Las famosas piernas de Vicky Lane que hace tan solo unas semanas debían llevarla al altar junto a Dan Christie están fortaleciendo su musculatura con Víctor Prince. Víctor y Victoria son la sensación de Chicago. La estrella de Dan Christie se apaga como solista. Con Vicky Lane fue la estrella más rutilante de Broadway durante los últimos tres años. y mi burbón con soda. ¿Has ido a buscarlo a Kentucky? Oh, no, señor. Aunque he estado allí. Kendaki es muy interesante Históricamente, claro Para muchos sigue siendo la cuna del oeste Estoy de acuerdo contigo Gracias Por fin, Dan Te he estado buscando por todas partes Quítate de mi vista No quiero verte Así tratas a tu mejor amigo De mejor amigo no me hagas reír El mejor amigo de esa pécora Después de tres meses no me has conseguido Un solo contrato Te lo repito, desaparece Fuera Mira, ¿por dónde tengo un contrato? No te creo, así que lárgate ¿Con quién? Nichols y Brown invertirán 60 mil dólares Nichols y Brown ¿Y el contrato? Verás, falta un detalle Una tontería sin importancia ¿Qué detalle es ese? Pues, Nichols y Brown también quieren a Vicky Oh, no, no, no Eso jamás amigo ¿Has olvidado lo que me hizo? Me dejó tirado igual que una colilla La muy ingrata Oh, no, eso es imposible Danny, eres demasiado inteligente Para guardarle rencor Hasta a mí me parece un disparate Aunque estuviese dispuesto a perdonarla Lo cual no es el caso Permite que te diga que no está disponible Porque está a 3.000 kilómetros En un lugar llamado Lago Luisa En las montañas rocosas canadienses Bailando con el engreído de Víctor Prince Permite que te diga que ya lo sé Ahí tienes los billetes para ir a verla ¿Qué te hace pensar que dejará a Víctor por Nichols y Brown? No tiene por qué saber lo de Nichols y Brown Tienes que hacerla volver por ti Ella me odia Te adora Presta atención Ve a verla y trata de seducirla Aviva la vieja llama Que piense que dejó a un hombre maravilloso No debes mencionar a Nichols y Brown ¿Por qué tendría que molestarme? Yo no quiero que vuelva No la necesito Verás, Nichols y Brown piensan que sin ella estás acabado ¿Y lo consentiste? Estoy de acuerdo con ellos Lo dicen Nichols y Brown y yo también ¿Tú qué dices? Yo digo que me dejes en paz Empiezo a aborrecerte Odiarte y despreciarte Largo Me largaré Y los contratos conmigo Te dejo el billete Haz lo que quieras Sírvele otro trago a este cabezota Y procura que tome el avión para el lago Luisa Sí, señor Aquí tienes por las molestias Ah, gracias, señor Así que va al lago Luisa ¿Bromeas? Verá, yo... Cállate Me tomaré otro burbu en consola Si no te importa Sí, señor Ya lo había preparado Gracias Dicen que el lago Luisa es muy pintoresco Lo consideran la joya de las rocosas canadienses Por algo será, ¿no cree? Ponme otra compa Aún puedo irte Bien, señor Valle Moreno Valle de los Diez Picos Visiten las rocosas canadienses Centro de recreo alpino Visiten el castillo del lago Luisa La sensación del baile de América Víctor y Victoria Víctor y Victoria Bailen con la música de Harry James y su orquesta ¡Y ¡Gracias! Cierdo trotante, a que Harry James suena como viento en quebrada. Y que lo digas, nube blanca. Con esa música no hay india que se resista. ¡Jú, date! ¡Jú, date! ¡Jú, date! Porque no es de madrugada. Son las cuatro de la tarde. Vaya, no lo sabía. ¡Oh! ¡Oh! Todo me da vueltas. ¿Por qué has encendido las luces? ¿Tú quién eres? Soy MacTavis, señor. Su ayuda de cámara. Mi ayuda de cámara. ¿Mi qué? Su mayordomo. Yo no tengo mayordomo. Hasta ahora no, señor. Me contrató usted ayer por la tarde, a las cuatro y treinta y dos minutos. Yo no necesito ayuda de cámara. Ayer en la barra del bar no opinaba igual. ¿En la barra? ¿Quieres dejar de moverte? Ya sé quién eres. Eres el barman. No exactamente. Lo era. ¿No habrás dejado tu empleo por mi culpa? Ese trabajo no me satisfacía, señor. Solo llevaba un par de días en él. Ahora empiezo a ver claro. Te aprovechaste de que estaba un poco obedido. Todo lo contrario, señor. Me obligaron a acompañarle hasta el avión. Entonces usted me pidió, casi me suplicó que le acompañase. Dijo que era el destino. Incluso le sujeté la cabeza. ¿Avión? ¿Destino? ¿De qué diablos estás hablando? Lo irá recordando poco a poco, señor. Espero. ¿Dónde estamos? En el lago Luisa, corazón de las montañas rocosas, altitud 1.856 metros. Esa melodía pertenece a mi espectáculo. Aunque no es de mi incumbencia, creo recordar, señor, que su misión consistía en encontrarse con cierta joven que le había dejado, sin contemplaciones, a la francesa. Tirado es la palabra. Exacto. Gracias. Ya empiezo a recordar. Nichols y Brown. Regreso enseguida con Mickey Lane. Regreso enseguida con Mickey. Perdone, señor. Lo dice usted de un modo que parece un estriguillo. Es un grito de guerra, Maccabies. Me enfrentaré a ella ahora mismo. Me pondré algo... Me sugiere un acercamiento más sutil, señor. Un baño, un afeitado, ropa limpia y una sonrisa. Las damas detestan la arpeza. Abórtela con delicadeza. Un baño, un afeitado, ropa limpia y una sonrisa. No es unредo, ropa limpia y una sonrisa. No es unベo, kao milen dia. No es un aur Kinder. Es un abre,VIE scogea morona. Oj revenue es un acre. Ensea explaine, deberíamos ser muyKO. Un abraño y me avent ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo 20 años asistiendo a clase. Me gradué hace un mes. ¿20 años en una universidad? Oh, no, señor. Estoy graduado en 5. ¿Qué hacías trabajando en un bar? Muy sencillo. Quería saber cómo era la vida. Y el mundo. Durante 20 años estuve encerrado aprendiendo el pasado. Tengo la impresión de que me tomas el pelo. Sin duda tu aspecto es de barba. ¿De veras? Oh, gracias, señor. Gracias. ¿Cuál es el punto de fusión del magnesio? 3500 grados Fahrenheit, señor. ¿Utilizará la máquina de afeitar o la brocha? La brocha. Recita el alfabeto turco. L, P, C, T, J, J, A. ¿Es correcto? Yo qué diablo sé. Será correcto, aunque me parece imposible. Señor, toda mi vida ha sido imposible. Verás, señor. Yo lo sé todo. ¿Qué tiene eso de malo? Se lo confesaré. Soy maestro en lengua romances y me siento como un párvulo en los romances. Diplomado en muchas materias y en alfabeto en el arte de amar. Tienes que levantar ese ánimo. Sí, señor. ¿Con decisión? Sí, señor. Venga, Harry. Un éxito como el de esta noche. Hay que celebrarlo. Venga, siéntate. Matt, por favor. Uy, monsieur. Yo quiero un martini. Que sean dos. Oh, no. Nada de eso. Es una ocasión especial y requiere algo especial. Así que os pediré un Brandy Víctor. No, no. Yo no tengo costumbre de... Es inofensivo. ¿Qué tal ha ido? ¿Rápido? ¿Lento? Como siempre, Harry. Fantástico. Y nuez moscada y canela. Procure no olvidar nada. Se da complacido, tout sweet, monsieur. ¿Crees que estoy presentable? En mi opinión, el señor está perfecto. Ah, un último detalle. Algo que compró cuando el avión hizo escala en Chicago. Un anillo precioso. Juntos hasta... ¿La inscripción está sin terminar? Solo disponemos de una hora, señor. No creo que sea problema. No, señor. Me permito recordarle que no debe mencionar en absoluto a Nichols y Brown. ¿Sabes que eres un psicólogo excelente? ¿De veras? Gracias. Mactavis te has hecho indispensable. Serás mi ayuda de cámara. Oh, gracias, señor. Iré a ver a Vicky Lane. Bien, señor. Que sea mi suerte. Vení, vici, vici. Tradúceme. Significa llegué, vi, vencí. ¿Vencí? Eres un genio. A esto lo llamo competencia. Vamos a ver... ¿Nuez moscada? ¿Absenta? Sí, creo que está todo. Muchas gracias. Ah, os aseguro que os va a encantar. Es néctar de los dioses. Me dio la receta el sultán de Imbar, el hombre más rico del mundo. Un sorbito y os sentiréis como él. Lo siento, Víctor. Tengo que hacer unos arreglos para Helen. Es solo cuestión de un minuto. Siéntate. Si me tomase eso, adiós arreglos. Te veré luego. Que se caiga un cuchillo significa que llegará un forastero. No exactamente. Un hombre que te adora. Si te interesa... Dan, ¿de qué haces aquí, en Canadá, aquí? Pues verás, he venido por motivos de salud. Dicen que es un sitio estupendo para los nervios. Sentiría haber sido inoportuno. ¡Oh, no! Solo estaba besando a mi prometido. Victor y yo vamos a casarnos. ¿Qué significa casarnos? Pues eso que nos casamos no es maravilloso. Sí, desde luego. Vic, qué tonta nos ha presentado el señor Prince y el señor Christie. ¿Qué tal está el famoso cantante, no? Sí. ¿Por qué no nos sentamos? Ah, gracias. Ah, le prepararé un brandy Victor. ¿Qué tomará el señor? Esto seguro que le encanta. No, gracias. Tráigame un zumo de tomate, por favor. Bien, señor. ¿Con salsa boostershi? Sí. Cuantrón. ¿Absenta? Solo un chorrito. Es un cóctel especial para celebrar nuestro compromiso. Así es. Parece ser que nos van a prorugar el contrato. No, querido. Me refiero a nosotros. Oh, claro. Cómo no. En cualquier caso, ambas cosas serán un éxito. Es que has estado cazando o poniendo trampas. Dicen que por aquí hay muchos lobos. Hemos estado demasiado ocupados para salir a cazar. ¿Eso de cazaros va en serio o se trata solo de un truco publicitario? Tengo la licencia junto al corazón. ¿Seguirá aquí para la voz? Me gustaría. Me encantan las bobas, sobre todo atarristas de latas al coche. Y ahora la pieza de resistencia. ¡Voilá! Esto no estaba previsto. ¡Mactavis! ¡Mactavis! Señor. ¿Qué haces? Guardando sus cosas. Las maletas llegaron hace un momento. Pues vuelve a hacerlas. Nos vamos. Bien, señor. Envía un cable al gordo. Ya sabes, a mi agenda. Sí, señor. ¿Y no cree que eso debería hacerlo su secretaria? ¿Mi qué? Yo no tengo secretaria. ¡Oh! ¡Claro que la tiene! Buenas tardes, señor Christie. ¿Puedo saber quién es usted? Para los amigos, Rosita. ¿Rosita qué más? Rosita Murphy. ¿Marfi? A su secretaria. ¿Qué? Todo está en orden, señor. Usted la contrató en Detroit. Estaba en el mostrador de souvenirs. Vosé tenía problemas legales y yo los he arreglado. ¿Y qué problemas eran esos? Vosé quería enviar su foto a una chica. Mas no quería que supieran quién enviaba. ¿Y qué hizo? Ben, he decidido mandar una mía. Y luego decidió ser mi secretaria. Rosita no decidió. Vosé. Habló del destino. Ya. El maldito destino. Lo siento mucho, señorita Murphy. Nos vamos. Puede venir hasta Detroit con McTavis y conmigo. En lo que a mí respecta, no tiene por qué llevarme con usted. Tengo algún dinero y me gustaría quedarme aquí para estudiar los glaciares. Gracias. Yo tampoco quiero irme. Ya que estoy aquí, sería muy bonito poder estudiar los volcanes. Aquí no les será nada fácil encontrar trabajo. Eso me ofende. Puedo encontrar empleo en el hotel. Puedo hacer muchas cosas para el hotel. Señorita, eso es una locura. Yo la metí en esto y yo la sacaré. El señor Christie tiene razón. Debe volver a Detroit. Esto no le conviene, señorita. ¿Vosé está decidiendo por mí? Eso no debería serlo. ¿Y uno digo lo que debe hacer vosé? No, no. Solo trataba de decirle lo que es mejor para usted, señorita Murphy. Murphy, Murphy, Murphy. Si vuelve a llamarme así, gritaré. Oh, ese es su nombre, ¿no? Sí, sí, Rosita Murphy. Un apellido falso, claro. Usted no puede ser irlandesa. ¿Ah, no? Meupai irá irlandés. Patrick Murphy, miña mamá brasileña. Veinte años que Meupai abandonó a miña mamá. Y hace dos años viajé al norte buscando a Meupai. Solo que en los Estados Unidos hay Marfis como moscas. Oiga, no tenemos tiempo de oír la historia de su vida. Mactavis puede hacer lo que quiera. Sin embargo, usted volverá a Detroit. Acompáñeme y reservaremos el billete. No puede serlo. Usted es mi secretaria, ¿no? Sí, por eso he venido. Pues como soy su jefe, hará lo que le diga. Vamos. Créame, Murphy, estará mucho mejor en Detroit. Este no es lugar adecuado para una chica sorda. ¿Es que vos sí has sido alguna vez chica sorda en Detroit? Sé que no le conviene. Francamente, no creo que llegue a ser nunca una buena secretaria. Un mensaje para el señor Winter. Señor Winter. Su correo. Verá, Murphy. Prefiere que seamos amigos, ¿eh? Hola, Dan. Oh, hola, Vicky. ¿Por qué no nos...? Claro, nos conocéis, la señorita Murphy, Vicky Lay. ¿Cómo está usted, señorita Murphy? Me alegra conocerla. Estoy bien, gracias. La señorita Murphy es mi secretaria. ¿Tu secretaria? Exacto. Entiendo. Señor Christie, he llamado a su habitación y un hombre me ha dicho que es un mayordomo. Sí, un mayordomo, una secretaria. Viajo con poco séquito, pero me las arreglo. Sí, he podido comprobarlo. Adiós, señor Christie. Vos se ha tenido mucho gusto en conocerme. Ha tenido suerte, señor. Le he conseguido los billetes. Una cancelación. ¿Qué? Que tengo sus reservas. Ah, bueno, devuélvala. Solo quería ver si podía conseguirlas. Hicimos una apuesta. Muchas gracias. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Llega en este momento. ¿Qué estás haciendo? Sus maletas, señor. Ya están listas. Desháblas. Ya no nos vamos. El señor debería echarse un rato para despejar su mente. Oiga, oiga. ¿Con quién hablabas? Es el general, el coronel, el agente, el gordo de Nueva York. ¿Gordo? Las maletas. Las maletas. Bien. Sí, está prometida con Víctor Prince. Aún despierto celos en ella. No te ha enviado ahí para que le des celos. Una mujer celosa araña. Y no queremos líos en el espectáculo. No seas bruto. Si está celosa es que me quiere, como tú dijiste. Es solo cuestión de tiempo. Dani, muchacho, no podemos perder tiempo. Hace el amor, no la guerra. Queremos una revista, no un combate de boxeo. ¿Quiénes queremos? N y B y yo. Sí, Nichols y Brown. Están aquí, frente a mí. Diles a esos espantapájaros que tengan paciencia, que sé lo que me hago. Les manda un saludo muy cariñoso. Hola. Hola. ¿Qué tal, señor Nichols? ¿Qué tal, señor Brown? Por favor, tienes que confiar en mí. Todo va perfectamente. Hasta pronto. Vení, pidi, bici. Llegué, vi y vencí. Te adoro, la hago, Luisa. Ven, lista, señor. Lista para empezar o trabajo. Murphy, escriba. Le... ¡Qué barbaridad! ¿Así es como visten las secretarias en Brasil? ¿Qué pasa? ¿No le gusta mi uniforme? Para mí es muy bonito. Bueno, quedaría mejor si estuviésemos en carnaval. Esperé a conocer mis hermanos. Ahora verán. A sus hermanos. ¿Hermanos? Raúl, Miguel, vais a conocer a mi jefe. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? Mis hermanos. Hola. ¿Ha traído a sus hermanos? ¿Eh? No, 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 no. Vos sé, vos sé traído. En cuanto le hablé de ellos, vos sé dijo que se vengan. Y ellos han venido. En fin, siempre hay sitio para dos más. ¿Dos? No creerá que solo tengo dos hermanos. Eso no es una familia, señor. Joao, Kiko, Alfonso. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? Hola, señor. Y Paco, junior. Paco. ¿Cómo va? Seis, Marf y más. Meus hermanos tienen mucho talento. Sin duda son muy simpáticos, pero ¿qué puedo hacer por ellos? Vos sé quieto. Solo escuche. Déjeme a mí. Míreme. ¿Le gusta la música brasileira? Me encanta. ¿Le encanta? Escuche. Escuche. Voy a explicar que es un chata nunca chuchu. Chuchu es un tren que va, que va me llevar cerca de alguien. Pues en una estación que va a su chata nunca chuchu. Yo voy a saltar, si voy, si voy, me ir un chuchu y no parar. Y vos dejo, te enabes, urbano y station a tres horas y tal. Poco a poco va saiendo de la capital. Tomo un cafezillo y tiro una pistola. Y como un ramenégui lá en Carolina. Tomo un americano, tres, va y a to the bar. Claro, o brasileiro está querendo sambar. Pues un maquinista, puede ser sambista. Oh, chata, nunca déle un ar. Va, 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 va a encontrar. Concenta alguien que lá me espera en la estación. Ahá, concenta alguien. Ayúdú, va, 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 va. Pues ten cara de sponsor tres. Quero chegar. Pues en que la va se para la de bom. Oh, chata nunca chuchu. Ando chuchu miro. Chata nunca, chata nunca, chata nunca, chuchu. Chata nunca, chata nunca, chata nunca, chucha. Chata nunca, chucha. Chata nunca, chucha. Chata, chata, chucha. Chucha, chucha. Vicky, ¿dónde estás? Aquí. A que no sabes a quién acabo de ver. Jamás podrías imaginarlo. He subido volando a decírtelo. Si te refieres a Dani, no merecía la pena volar. ¿Ya le habías visto? Sí. ¿Dónde imaginas que estaba? Camino del aeropuerto, espero. No, en la boutique del hotel, eligiendo un vestido de noche. Sí, mi querida, nada de lo que haga el señor Christie me interesa lo más mínimo. Deberías haber visto qué vestido, totalmente blanco, con unos frunces por aquí, una raja por allá y nada por aquí. Es una lástima que no tenga tipo para un dos piezas, ni para nada. El señor Christie encontrará el tipo adecuado para ese vestido. El señor Christie encontrará el tipo adecuado para ese vestido. El señor Christie encontrará el tipo adecuado para ese vestido. El señor Christie encontrará el tipo adecuado para her trap folders. Seguiremos. ¡Gracias! 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 Un regalo de Christie para a Sella Para la cena, ¿eh? ¿Qué le parece? Pues... Que el señor Christie es muy extravagante No debe llamarle Christie sin el señor delante Él me llama Marfi sin señorita Dice que le encanta decir Marfi ¿Por qué no puedo decir yo Christie? Ah, entiendo Se trata de una especie de pique personal No es asunto mío Me gustaría que mis asuntos fuesen suyos Rosita, ¿no le gusta un poquito así? Bueno, verá ¿No? Creo que es usted una insensata, señorita Marfi Y me temo que se va a llevar una gran desilusión Para Christie, el señor Christie Y, perdone la expresión, su barbilla es un blanco perfecto Le gusta mi barbilla, ¿eh? Pues... Así que le gusta un poquito Señorita Marfi Da la casualidad de que yo conozco la psicología básica de los seres humanos Y usted, en cambio, no Usted es tan solo una infeliz Una ingenua En cambio, mi vida ha sufrido un gran cambio Gracias a la herencia de una respetable suma de acciones en pasta de dientes Es un pozo de sabeduría ¿Qué pasó con la pasta de dientes? Pues que me dio cierta independencia para abandonar los libros y aprender directamente de la vida Le echaré una mano Quisiera saber por qué actúa la gente Oh, ¿y ya ha averiguado por qué razón actuamos? No, no, todavía estoy aprendiendo Escuche, McTavis Sin duda, Bosé es un hombre inteligente Tengo que confesarle Que cuando le conocí, Bosé me pareció un idiota No me diga Qué casualidad, figúrese que yo pensé exactamente lo mismo de usted Eso es maravilloso No comprendo Además de meas Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿De veras? Sí Pues que bien, ¿eh? Tengo la impresión de que el señor Christie la estará esperando abajo Lo sé, lo sé Entonces, ¿le gusta el vestido? Sí, no está mal, no está mal Aunque es un poco escaso Tiene razón Necesita unos adornos, unas flores, unas frutas, lentejuelas, cosas así Tengo una idea ¿Qué? Deme diez machacantes ¿Machacantes? Diez dólares, se los devolveré No lo dudo, pero diez dólares Vamos, dinerito No sé lo que es, rapaz Sin embargo, ¿tienes algo? ¿Me has parado, señor Christie? De momento no Ahora vamos a bañar Como quieras Y ella dijo No lo he notado Espero que no le importe que bailemos aventados Ya sabe, es la moda Para bailar la rumba Es mucho mejor estar un poco separados Esa es una lagarta Yo le enseñaré a bailar la rumba Míreme Venga Así no se baila la rumba, ¿eh? ¿Qué carón? Yo sí Le advierto que a mí no me importa Así creíste ¿Qué es satisfazado? Nunca he bailado antes tan agarrado ¿Qué tal un trago? ¿Un trago? Sí No lo vio Hola a todos Ah, hola, amigo Señor Prince, mi secretaria La señorita Marga Encantada, cabalero Es un placer Ya conoce a la señorita Lay Hola La señorita Phoebe Lay y... El señor Harry James Hola El señor y la señora Chivers de Industrias Chivers Hola Dan Christie y la señorita Murphy Sí Ha decidido quedarse unos días, ¿eh? Es un lugar tan fascinante que ha conseguido atraparme Hay algo en el lago Luisa que te domina Sí, eso es cierto Si nos disculpan... Pónganse, por favor Es muy amable Permita que insista Lleva un vestido muy original, señorita Murphy ¿Es de Harty Carnage? A ese no le conozco Me lo ha regalado Christie Siempre está de broma Es mi sangre irlandesa ¿Irlandesa? Un tío mío se llamaba Murphy Quizás seamos parientes Es posible ¿Su tío estuvo en Brasil? Se pasó la vida en Brooklyn Eso no creo que sea de Brasil ¡Qué bueno! Murphy tiene mucho sentido del humor Va a causar sensación Sí, sin dudas hará reír Eso es alentador Pocos saben lo difícil que es hacer el reparto de un musical Chicas guapas las hay apatadas Y además cantan y bailan bastante bien Sin embargo, no es fácil encontrar estrellas con sentido del humor Perdónenme, voy a empolvarme la nariz. La acompaño, yo también tengo la cara hecha un asco. ¿Qué se está cociendo? No lo sé, pero cierta rubia hasta que arde. No sé por qué, más creo que vos se me va a caer bien. Ha sido tan amable. Le aseguro que no era mi intención. Gracias. Me encantaría ser rubia. Vos está preciosa. Puede que también me tiñe el pelo. Sin duda es usted muy aguda. Sin embargo, mi pelo es natural. Dios, no diga mi palabra. Si vos seña o dice nada, nadie va a notar la diferencia. Con tan Cristi no llegará a ninguna parte porque su barbilla es un blanco perfecto para él. Todo el mundo me dice eso. ¿Se puede saber qué le pasa a mi barbilla? Sabe muy bien de lo que estoy hablando. Yo tal vez. ¿Y vos, eh? Desde luego. ¿Qué le atormenta, señorita? ¿Tiene problemas para encontrar novio? Claro que no. Tengo al señor Prince. Estamos prometidos y me ha regalado esto. ¿Eso es un diamante? Sí. ¿No le asombre su tamaño? Sí, porque en Brasil esos los tiramos. ¿Solo tallamos los de este tamaño? No trate de confundirme. Quisiera saber cuáles son sus relaciones con Dan. No son ningún secreto. Él es mi jefe. Y esa es la razón por la que está locamente enamorada de él. ¿Enamorada? No estoy enamorada. Y mucho menos locamente. No hay nada. ¿Estás segura? ¿Estás totalmente segura? ¿Enteramente? Solo lo conozco desde anoche. Y es lo que vos es dice en un nirón. Quiere decir un ligón. Eso es. Ligo conmigo en Detroit y aterrizamos aquí. Y entre vos es y Rosita. Creo que el tal Christy tiene una carta en la manga. ¿Una carta? ¿Y por qué lo cree? De repente quiere que me quede aquí. Porque dice que le estoy haciendo un gran favor. ¿Pavor? ¿Quiere decir que le está haciendo un gran favor? Eso es un favor. Tiene que contarme más, Rosita. Cuénteme todo lo que sepa. Creo que seremos muy buenas amigas. Escúchame. ¿Por qué tardarán tanto Vicky y su secretaria? Espero que se hayan caído bien. Yo espero que no de mucha altura. Si vive al tocador y si aún siguen vivas, traerás. Aunque no puedan ser identificadas. Habrán venido. Señorita, ¿te apetece tomar el aire? No acostumbro a decir sí tan rápidamente. Déjame pensar. Sí, si mi jefe está de acuerdo. ¿Puedo tomar el aire? Son sus horas libres. Vamos. Disculpenos. Hacen buena pareja. ¿Te apetece tomar el aire? No, tengo jaquica. Razón de más. El aire te sentará bien. No, aquí estoy perfectamente. Dar un pequeño paseo es un remedio que nunca falla. Vicky, creo que Dan tiene razón. Es que, ¿me tienes miedo? Tomemos el aire. Disculpenos. Perdónenme. Disculpenos también a nosotros. Sí, se nos ha hecho tarde. Seré una apestada. En fin, aquí estoy. Sentada otra vez, más sola que la una. Sin ningún hombre que me consuele. Y no será porque pase desapercibida. Esto es tan penumbra. Aunque yo ardo como una andorcha. Voy a dar una vueltecita por ahí. En alguna parte tiene que haber un hombre sin compromiso. Lo cierto es que eso no ha sido muy femenino. ¿Y qué más da? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espléndida noche. La crítica le pondría cuatro estrellitas. Mira la luna. La de cosas que habrán escrito. Es una pena que no esté aquí tu secretaria. Este es un lugar encantador donde podrías dictarle. Ya, Murphy no acaba de caerte bien, ¿eh? Al contrario, su franqueza ha resultado muy reveladora. ¿Franqueza? ¿Hasta ese punto habéis llegado a intimar? Oh, tan solo fue una charla entre mujeres. Los hombres no lo entendéis. Ya. Rosita me contó el sincero cariño que siente por ti. Sí, un gran cariño que ha acabado siendo un amor apasionado. Tiene que haber sido un flechazo porque la conociste en Detroit hace solo 24 horas. No has cambiado en absoluto. Sigue siendo un pésimo actor y el mayor farsante que he conocido en toda mi vida. Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Tic, 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 tic do meu coração. Barca o compasso do meu grande amor e a alegria bate muito forte. Na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic, 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 tic do meu coração. Barca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência. Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente. Dando um sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é o seu pulsar constante. Fiquei muito amor na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que o tic, 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 tic é um aviso do meu coração. Que já cansado de tanto sofrer. Não quer que eu tenha nesta vida mais desilusão. O tic, 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 tic do meu coração. Barca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte. Na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic, 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 tic do meu coração. Barca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência. Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente. Dando um sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é o seu pulsar constante. Fiquei muito amor na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que o tic, tic, tic é um aviso do meu coração. Que já cansado de tanto sofrer. Não quer que eu tenha nesta vida mais desilusão. O tic, 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 tic do meu coração. Barca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte. Na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic, 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 tic do meu coração. Barca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência. Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tic, 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 tic do meu coração. O tic, 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 tic do meu coração. O tic, tic, tic do meu coração. Tic, 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 tic do meu coração. Eu me sinto um pouco desnuda, como uma gamba meio pelada. Permita que lhes presente ao Sr. MacTavish, o Sr. Prince e os Sr. Gibbers. Creo que nos presentaron en Nueva York. ¿No se dedica a la pasta de dientes? ¿A la pasta? Oh, sí, sí, en cierto modo. Lo mío es la gelatina. Salta a la vista. Quiero decir que la reconocí enseguida. Esta es la señorita Murphy. Ese es su nombre, ¿no? Sí. Señor McTavis, señorita Murphy. Vaya. Vaya. Diez dólares, ¿eh? ¡Qué maravilla! Esto no significará que se ha vuelto ruin y traicionero. Sí, sí, claro. Oh, no, 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 no. Es una broma. Basta de cara, Antoñas. ¿Qué está haciendo José con McTavis? ¿Dónde lo encontró? ¿Estaba ahí fuera? Sí, pues deja de sobarlo, eh, meu. Estamos prometidos. Esto resulta embarazoso, muy embarazoso. ¿Por qué no le cuelga un letrero al cuello que diga propiedad privada? Si me engana, lo que le pondré será una corda y luego tiraré de ella. Oh, qué impulsiva. Es muy impulsiva. ¿Repulsiva? ¿Ese olor no te gusta más que eu? Ahora lo comprendo todo, está muy claro. Si has recorrido cinco mil kilómetros para fastidiar mi boda, no conseguirás nada, así que más vale que vayas haciendo el equipaje. ¿Quieres que me largue? Exacto. Mira qué original. ¿Te gusta? Eres un estúpido presuntuoso. Aún estás convencido de que todo lo que necesitabas era un fondo romántico, un diálogo sentimental y unas gotas de remordimiento para que volviese a caer en tus brazos. Bueno, podemos decir que eso es la tramoya. Sin embargo, hay un buen argumento que me ha hecho venir. Se le sobra que te ha hecho venir. Igual que todos los tipos egoístas, necesitas aprovecharte de alguien. Pues bien, señor Christie, búsquese usted otra víctima. Aunque no estuviese enamorada de Víctor, no volvería contigo por nada del mundo. ¿Te has convencido? Sería un hipócrita si te dijese que sí. Ahora tranquilízate y escucha. Si eres breve. Oh, buenos días, Rosita. Perdone que la reciba así. ¿Por qué no me dijo que Vosé es millonario? ¿De qué está hablando? Yo no soy millonario. No, no se dedica a hacer pasta de dientes. Eso le hizo rico, ¿no? ¿Qué exageración? ¿Rico? Calculo que le voy a poseer alrededor de 600.000 dólares. No me conformo con ese alrededor. Que encanta. Discúlpeme, estoy preparando la ropa del señor Christie. Antes deje que le prepare EO a Vosé. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? Tiene que decirme que para Vosé no soy lo mismo que esa tal señorita Phoebe. Oh, por favor, Rosita. La pobre Phoebe. Le aseguro que solo es un personaje que me interesa estudiar. Supongo que le interesa saber si es un robot que funciona a pilas. Bueno, supone usted muy bien. ¿Por qué no me estudia a mí? Yo funciono todo el tiempo. ¿Sí? ¿De veras? Sí. Escuche. ¿Y ahora qué? No oye el tic-tac. Creo que sí. ¿Sólo lo cree? ¿Qué me dices a eso? Creo que también hago tic-tac. Es malo en ayunas. ¿Te gusta, Rosita, eh? Creo que me he propasado un poco. Has batido todos los récords. Señor, ¿puedo preguntarle qué tal le fue anoche? ¿Algún progreso? Juzga tú. Ha dicho que me largue y que no quiere volver a verme. Estupendo. Una actitud muy decidida. Eso no parece ningún progreso, señor. Cuando una mujer dice que no quiere volver a verte, significa que no puede vivir sin ti. Me complace informarte que se están cumpliendo los planes. Permita que le diga que sus conocimientos científicos sobre la mujer son asombrosos. Gracias, McTavis. ¿Cuál es el siguiente paso? El de la entrega y la ternura. Le enviaré aquello que más le gusta. Lo primero, unas rosas de tallo largo. ¿Rosas de tallo largo? Cuanto más largo, mejor. Ha sido posible de metro o metro y medio. Le encantan las rosas. Y si los tallos son largos, se echará a llorar. Muy astuto, señor. Recuerdo que una vez asistí a un cursillo intensivo sobre horticultura y conseguí unos repollos así de altos con casi medio metro de diámetro. Solo que un repollo no es tan romántico como una rosa. ¿Pero alimenta más? Sirve el café, eh. Sí, el café, sí. Hay algo que me preocupa. ¿El pulgón? ¿El escarabajo patatero? No, 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 no. Me refiero a la señorita Leigh. Después de darle el anillo, ¿cómo diablos voy a contarle lo de Nichols y Brown? Ah, comprendo, señor. Sin duda eso va a resultar realmente difícil. ¿Difícil? Es imposible. Señor, ¿por qué no la lleva a Nueva York y que lo averigüe ella misma si no tendrá que contarle nada? Eso es una magnífica idea. Si yo no se lo cuento, no hay problema. ¿No hay problema? Fili, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? De pesca. ¿Han picado? No, pero la de tacos que pude decirles. ¿Qué ocultas ahí? ¿Las has tirado tú al pasillo? Sí. ¿Por qué? Son preciosas. Son de este. ¿Vuelvo a tirarlas? Me tienes sin cuidado. ¡Oh, cómo le odio! No caben en ninguna parte. Si lo sabré yo que tengo el mismo problema, también soy de tallo largo. He dicho que le odio. ¿A quién, a Víctor? ¡No, a Dan Christie! ¿Me llamabas? ¡Oh, qué público tan agradecido! Maquillado y dispuesto a actuar. Phoebe, serías una magnífica florista. ¿No te han hecho llorar? Tal vez consigas vender alguna en el vestibulo. Voy para allá. Comprendo la indirecta. Eh, ¿qué es eso? Una sorpresa. Y no fisgonees. Puede irse, gracias. Bien, señor. ¡Márchate! ¿Quién te has creído que eres? Ya veo que has olvidado nuestro aniversario. ¿Qué? ¿Qué aniversario? El aniversario de nuestro primer beso. No recuerdas aquella excursión a las montañas. Dentro de cinco segundos serán las siete y cuarto. Se cumplirá un año de nuestro primer beso. Dos, uno, cero. Si no te vas enseguida, voy a... ¿Es que te has propuesto despertar a Susan? Muy bien. Llamaré a Víctor. No serás capaz. ¿Qué te apuestas? Oiga, Víctor Pris, por favor. Hola, Víctor. Ven enseguida a mi habitación. Sí, ahora mismo. Gracias. ¿Permites que te sugiera algo? Los teléfonos funcionan mucho mejor enchufando el cable. ¿Así? ¿Quieres intentarlo otra vez? Víctor Pris, por favor. Hola. Sí, claro. Soy Vicky. Víctor, estoy muy sola. Oh, que sí. Claro que te quiero. Te quiero mucho, muchísimo. ¿Eh? Sí, sola. Gracias. Estoy sola y esperándote. ¿Vendrás? ¿En un minuto? Ay, no sé si podré esperar tanto. Lo intentaré. Vendrá ahora mismo. Estoy impaciente. Te felicito. No creí que lo hicieses. No lo entiendo. Trata de entenderlo en tu habitación. Podríamos encargar algo para Víctor. Un buen besugo, por ejemplo. Por favor, está a tres puertas de aquí. Llegará en cualquier momento. Podemos cenar fuera. No. Oye, no estoy dispuesto a cenar solo el día de nuestro aniversario. Dan, llegará en cualquier momento. Oh, es Víctor. No querrás que me evabores. Ya sé, sal por la ventana. Esto es un séptimo piso. Baja por la escalera de incendios. ¿Y si me rompo la crisma? Hazlo, pero en silencio. Vicky. Vicky, mi vida. Pasa, Víctor. Vicky. Amor mío. No te muevas. Eres un Rubéns. Un cuadro. No, ningún pintor podría pintar tu cutis. Ese azul de tus ojos. Porque si alguien pudiera, sería un genio. Tú eres divina. Oh, tesoro. Nunca me habías dicho cosas tan bonitas. Oh, Vicky. Saberte sola me ha hecho tan dichoso. ¿Qué quieres decir? Me has llamado a mí y no a otro. Eso demuestra que nuestro compromiso no era algo superficial. Con franqueza. No lo tomaba muy en serio. Víctor. No te poseía por completo. Sabía que te había conseguido de rebote. Que una vez hubo un Dan Christie. Hubo. Ya está olvidado. Que olvidases era mi esperanza. Que me amases tanto que no te quedases en sentimientos para él. Eso es lo que ha pasado, Víctor. Cuando me llamaste supe que había llegado el momento. Que él ya no estaba en tu corazón. Que se había esfumado sin dejar ni rastro. Ni rastro. Al fin eres completamente mía. Mi vida, ¿qué te ocurre? Nada. No me pasa nada. Vicky, amor mío. No, ahora no, Víctor. Habrá una ocasión mejor. Sí, sí la habrá. Vicky. Me estás dando largas otra vez. No podría soportarlo. Oh, Ángel. Verás. Víctor. Víctor. Sí. Sí. Tengo hambre. Es la hora de cenar. Mira lo que he encargado para ti. Trucha al arco iris. Detesto la trucha. Y tú lo sabes. Lo siento, lo había olvidado. Podemos pedir alguna otra cosa. La comida no me interesa. ¿Y qué tal una copa? Al menos sírveme una a mí. Eso está muy bien. Ah, Tokai. El vino de los cíngaros y del amor. ¿Lo has pedido por eso? Sí, por supuesto. ¿Por qué si no? Por mi pequeña cíngara, que danza y hace vibrar las cuerdas de mi corazón. Para que nunca me dejes. ¿Qué es eso? Nada. Será el viento. Víctor. Dime, amor. Vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? ¿Esto es tan íntimo? Estaba rotado. Quiero decir que me falta el aire. Pues abramos la ventana. No. ¿Por qué no? Porque tendremos frío. Qué tontería. Hace una noche espléndida. Las ventanas están abiertas. Sí. Qué maravilla estar vivos. Sobre todo cuando se está enamorado. Vicky, ¿te has propuesto volverme loco? No. Ya sé lo que quieres. Provocarme. Víctor. ¿A qué estás jugando? Me llamas porque estás sola y ahora tratas de echarme. Ahora ven, ahora vete. ¿Por qué no te pones de acuerdo? Sabes que me gustaría. ¿Qué, Vicky? Jugar al Jin Rami. Sí, al Jin Rami. ¿Te burlas? No, adoro Jin Rami. Ojalá dijese con tanta pasión que me amas. Yo te amo, Víctor. ¿Estás segura? Sí. ¿Y por qué estamos susurrando? Yo no estoy susurrando. Antes sí. Oh, Vicky, seguro que te importó más que ese Dan Christie. Él nunca me importó lo más mínimo. Se había convertido en un auténtico moscón. Le detesto, le desprecio, le odio. Eso no será despecho. ¿Por qué no estar despechada? Fue yo la que le dejé plantado. Está bien, está bien, te creo. Lo que no entiendo es cómo te dejaste liar por un tipo tan banal, zacio y papanatas. Es un hombre inaguantable. Y no tiene escrúpulos. Su personalidad es muy superficial. Está claro que se ha hecho a sí mismo y que abandonó muy pronto. Francamente, no es muy despierto que digamos. Al quitarse el sombrero se queda sin cabeza. No sé qué es lo que pude ver en él. Sí, ¿qué es lo que te atrajo de ese tipo? El nombre no pudo ser. No creo que sea tan famoso. Ni siquiera sabe cantar. Si parece el pregonero de mi pueblo. El pregonero de su pueblo, pedazo de... ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Está... No lo sé. ¿Que no lo sabes? Oh, claro. Ahora lo comprendo todo. Por eso susurrabas. No querías que te oyese. Por eso querías jugar al gin rami. Víctor, no sea ridículo. ¿Ridículo? ¿Cómo no voy a parecer ridículo después de lo que has hecho? Tenerle escondido mientras yo te galanteo. Tesoro, yo no sabía que seguía escondido. Trate de deshacerme de él. ¿Por qué no me advertiste? ¿De qué debía advertirte? ¿De que estaba escondido? Creí que ya no estaba. Es todo muy complicado. Ya sé que es complicado. ¿El cuatro rojo supera al cinco? Sí. Digo, no. Gracias. Vaya prometida que me ha tocado. De todas las mujeres deshonestas y farsantes, tú eres la que... ¿Qué? Ahí tienes tu al hilo. Espero que no te resulte complicado. Mi vida, quizá prefieras este. Espero que ahora uses la escalera de incendios. Ven. No hay escalera. El caballero habría saltado. Vi que escucho. ¡Déjame en paz! Trataba de entrar, pero salían tantos hombres que no podía... Oh, ¿qué le pasa a mi pequeña? Tibi. ¿Quieres hacerme un favor? Puedes pedirme lo que quieras. Si alguna vez vuelvo a fijarme en uno de los dos, te ruego que me des una patada en la espinilla. Lo haré, tesoro. Acercándote hasta mí humillada. No seas majadero. ¿Te has resfriado? Eres un tonto. Yo no podía dormir. Salí a dar un paseo. ¿Cómo yo? Esto está muy oscuro, ¿no? Vicky, siéntale. Solo un ratito. No tengo ni idea de qué hora es. Vaya, se ha parado. Deben ser las cuatro de la madrugada. ¿Tan tarde? Acabo de decirte una mentira. No había salido a dar un paseo. Estaba buscando algo. ¿Qué? Estaba buscando tu anillo. Ojalá lo encuentre. Lo tengo yo. Con la ayuda de seis botones. Me alegro. Lamento haber estado tan antipática. No te disculpes. Debiste tirarme por la ventana con el anillo. Creí que Víctor era el campeón de los sinvergüenzas. Y yo le he vencido. Bueno, ya que tengo que elegir entre dos sinvergüenzas, me quedaré con el que quiero. Es decir, si tú aún sigues sintiendo lo mismo por mí, me he portado muy mal. ¿Ah, que sí? No, lo he perdido. Dame tu mano izquierda. La izquierda. Hay muchas cosas que quería decirte. Pero Víctor ya ha sido tan elocuente. Represento muy bien su papel. Muy difícil de superar. Dani, tú no necesitas decir nada. Aún hay algo que se interpone. ¿Qué? Tienes que arreglarte esta moela de alguien. Sí, lo prometo. Dan, serás siempre sincero conmigo. Claro. De ahora en adelante me llamarán Cristi el Santo. ¿Es que no ves cómo estoy haciendo borrón y cuenta nueva? Hay otra cosa que quiero decirte. Debí decírtela en cuanto llegue. Debe tratarse de algo terrible. Desde luego. Dani, huyamos de todo el mundo. Hagamos el equipaje y tomemos el avión de mañana. De acuerdo. Hasta en la oscuridad estás preciosa. Lanzas una especie de destello. Me tienes hipnotizado. ¿Crees que podremos hacer esto el resto de nuestras vidas? Tú inténtalo. No digas que me calle. Despertarás a... Despertarás a todo el mundo. Al lucero del alba, si es necesario. ¡Echa! Escucha. Buenos días, señor. Ya veo que ese gamberro también le ha despertado. El gamberro soy yo, McTavis. Y quiero que me des la enhorabuena. Viní, viní, pichí. Llegué. Vi y vencí. No me diga. No me diga. Eso es magnífico, Maritali, comercialmente. Porque supongo que ella hará el espectáculo. Todavía no le he dicho nada. Tienes que ir haciendo el equipaje porque nos vamos mañana. ¿Nos vamos? ¿A dónde? De viaje de novios y después a casarme. ¿No cree que está hecho un lío? Quizá tenga razón, pero me encanta. El teléfono. ¿Qué destino, señor? Aún no lo he pensado. Si actúa en el espectáculo, tendrá que ser Nueva York. Pues entonces, Nueva York. ¿Diga? Hola, amor mío. ¿Dónde? Yo iba a preguntarte lo mismo. ¿Qué tal Nueva York? Claro, es una ciudad ideal para una luna de miel. Oh, Dani, me encantaría ser vulgar e ir a las cataratas del Niágara. No. Eso resulta muy cursi. Nueva York es nuestra ciudad. Manhattan en primavera. Nos conocimos en Washington Square. ¿No te emociona recordar ese momento? Sí. Solo que me gustaría admirar otros paisajes. Estando juntos, ¿para qué necesitamos paisajes? Qué zalambero eres. Iremos a Nueva York. De acuerdo. Mañana a las ocho y media. Que descanses. Felices sueños. Adiós. Adiós. Hasta mañana. ¿McTavish? Señor. Despierta al de la agencia. Dile que quiero dos billetes para Nueva York. Bien, señor. Teme la cuenta. Soy Vicky Lane. Hola. Somos los señores Nichols y Brown. ¡Eh, Ney, ve! ¡Qué sorpresa tan agradable! La señora Lane, coincidencia. También estás aquí. ¿Qué os ha traído tan lejos de casa? ¿Va usted a alguna parte, Vicky? Vuelvo a la gran ciudad. Jamás lamentará haber aceptado ese papel. Es una maravilla. Y que lo digas. Si fuese una chica joven y guapa, lo interpretaría yo mismo. Tenía razón, gordo. Christy es un tipo listo. ¿Listo? Sí. Nos prometió que usted aceptaría el papel. Y ha cumplido. Deja de que explique. Es un gran proyecto. Bravo. Sí, temíamos que no lo logra si vinimos a echar una mano. Pero al parecer ya está todo hecho. Vicky, deja que te explique. No hay nada que explicar. Volverán a tener un gran éxito. Él no podrá superar su última interpretación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Con que Christy el Santo. Debe sospechar que detrás de todo esto había una jugada sucia de Nichols y Brown. No la comprendo. Permita que se lo aclare. Vicky Lane no está disponible para ningún espectáculo en el que intervenga Dan. Voy a brindarle una actuación que no olvidará en su vida. No pasa nada, amigos. ¿Cuál es la habitación de Dan Christy? La 206, señor. ¿Quieren...? Cristy, he venido a decirle algo que... Ahora no, Murphy. Escuche, Cristy. Por favor, luego, Murphy. Danny. Danny, rápido. Danny. No sabes la que... Gordo, ¿qué haces aquí? Nichols y Brown han estado hablando con Vicky. Viene para acá furiosa. Eso es lo que trataba de decirle. ¿Cómo se te ha ocurrido traer a Nichols y Brown cabeza de chorlito? Me han traído ellos y no venía a romper en el trato. Son unos porcos. Pensará que ha sido un truco para hacer que baile conmigo. Seguro que el señor ha sido lo bastante listo. Dime, Jorge, me pasé de listo. Ya todo es inútil. Jamás creerá que ella me interesa más que el espectáculo. Tengo cierta reputación. La luna de miel en Nueva York lo ha acabado de arreglar. Toma los billetes. Ella ya no volverá. Organiza el regreso para todos. Quiero perder de vista este maldito lugar. Dan. 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 Tenga la bomba. No trates de embaucarme. Hemos terminado para siempre, Dan Christie. Ya estoy harta de tus mentiras. Por favor, escúchame. No pienso escucharte. Se acabó. Aquí tienes tu anillo. Ah, Osno y vos. ¿A qué se siente muy feliz? Estoy que muerdo. Ah. Oiga, esta ropaña oe boa para California. ¿No tiene algo más fresco? California, ¿de qué diablos se está hablando? El señor Christie me encargó que comprara unos billetes para California. Solo puede ser para vos y para él. Les deseo felicidad. ¿Tú encargaste billetes para California? Es que lo duda. Tengo muchos testigos. Pesos, ¿no es verdad que ustedes no se desmilingüen por aquí? ¿Ya lo ha oído? ¿California? Está claro. Y eso no es todo. Harry, Philly, Víctor. Enhorabuena. Enhorabuena. Os deseo todo lo mejor. Feliz Navidad, California. Pasadlo bien en California. Enhorabuena, amigo. Ha ganado el mejor. Gracias. Dan, los productores se han largado. ¿Cómo? ¿Qué dice? Van en ese avión. Sobremolamos el maravilloso lago Luisa. Que se vayan. Nosotros lo produciremos. ¿Quién tiene 60 de los grandes? Yo dispongo de 5.000. ¿Y yo de otros tantos? Yo he ahorrado 1.000. ¿Vuestros son? Ahí van 2.000. ¿Cuánto valdrán mis vestidos? ¿Usted cuánto tiene? Pues, si no me fallan las cuentas, nos faltan 47.000. Oh, esto es injusto. Señor Cristi, debes salir enseguida hacia el aeropuerto. Gracias, Maccabies. ¡Basta de dientes! Él tiene muchas fábricas. Y en mi idioma eso es mayor que mayor. ¿Hablas de Maccabies? ¡600.000 dólares! ¡600.000 dólares! Todos en basta de dientes. Empecemos a apretar los tubos, ¿eh? No, déjalo de mi cuenta. ¿Ocurre algo? Pues sí, que vamos a montar el espectáculo nosotros solos. Oh, ¿habla en serio? Sí. Me parece una idea estupenda. Sí, eso demuestra un admirable espíritu colectivo. No imaginas cómo nos alegra. Todos contribuimos con algo de dinero. Y si arriesgamos nuestro dinero, quiere decir que esperamos conseguir un gran éxito. Señorita, no tiene que convencerme de los méritos artísticos de esta selecta concurrencia. Gracias. Si produjese la obra, ¿nos contrataría? Puede estar seguro a todos ustedes. Bien, aceptamos tu ofrecimiento, encantados. Ya eres uno de los nuestros, así que también participarás de los beneficios. Oh, gracias. Son ustedes muy generosos. ¿Qué cantidad? Ya solo nos faltan 47.000. ¿Dólares? Sí, dólares. ¿Míos? ¿Sí? Oh, lo siento, señor. No puedo arriesgar ese dinero. No estoy familiarizado con el mundo del espectáculo. ¿Le dedico esta interpretación? A una inversión que ofrece tan pocas seguridades, solo puedo responderles no. Maccabies. ¿Permite? Claro. Ven, pichoncito, ven. No. 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 Get your invitation to that big affair, say you've got to be there, say you've got to be there. Every dig, dig, dig that Terry knows the time is near. And representatives from every nation in the Western Hemisphere will certainly appear. How would you like to go to your say hello to your name? Let's go to the Panamericana Jubilee. Come on and drink your toast to your end, get close to your neighbor. Let's go to that Panamericana Jubilee. You're going to see the way those Latin's like to jitter-buck, like to cut a log, like a Yankee Doodle Dandy, like to do a Roomba. And a Samba is going down in history as a jumping fiesta. Bring your chum along and come along with me to the Panamericana Jubilee. You're going to see the way those Latin's like to jitter-buck, say like to cut a log, like the Yankee Doodle Dandy, like to do a Roomba. And a Samba. 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 Let's go to the Panamericana Jubilee. Después te paso una mistura de rumba con un poquito de conga Bringo chamalán en camalán with me Look at that alligator from the equator I'm a jitterbug, can you cataract? I can cataract just like a Yankee doodle a dengue It's a perfect Unbeatable 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.